Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy les traigo un video recontra interesante. Yo estoy recontra ansiosa, mejor dicho, porque me han hablado muchísimo de el mate. Ese es el tema, ese es el video del día de hoy. El mate, señoras y señores. Y este video va a ser parte 1, básicamente, porque vamos a hacerlo en partes. Me parece que hay muchísimo que aprender, por lo menos yo, y estoy recontra ansiosa ya de ver el video, los videos, mejor dicho, porque no va a ser uno solamente. Van a ser como 3 o 4 videos el día de hoy. Vamos a ponerlos todos juntos porque quiero aprender, quiero escuchar. Sí me han contado muchísimo de las maneras diferentes como preparan el mate. Diferentes personas también lo toman de diferentes maneras. Así que quiero aprender. Y estos videos son perfectos. Nuevamente, este va a ser parte 1 del video del tema del mate, porque también acuérdense que yo anuncié que vamos a hacer un podcast donde vamos a hablar solamente del mate. Y esa va a ser la tercera parte. Así que nos vamos directamente a los videos. Y el primer video va a ser, voy a leer un poquito, se llama el mate argentino. Ah, y de hecho, muchísimas gracias a todas esas personas que me mandaron estos enlaces para poder aprender un poco más. El primer video se llama el mate argentino y aquí describen las formas de cómo tomar el mate. Así que nos vamos directamente al primer video. Y le damos... El mate es una infusión. Sí, es una bebida, se bebe. Pero en Argentina nadie toma mate porque tenga sed. Es una costumbre, más bien, cómo rascarse. Este es nuestro video del mate argentino. Se denomina mate a la infusión hecha con hojas de yerba mate. Estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la yerba, la cual tiene sabor amargo. ¿Yerbas amargo? ¿Yerbas amargo? ¿Esto no le recuerda a otra cosa? Era consumido desde la época precolombina entre los pueblos originarios guaraníes. Fue adoptado rápidamente por los colonizadores españoles y quedó como parte del acervo cultural en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, zonas de Brasil y Chile. Y hoy se exporta a lugares tan distantes como Alemania o Rusia. Como sucede con el café, posee un efecto estimulante debido a la mateína que contiene. Y sumado al alto consumo de agua que se da cuando se matea, tiene un efecto digestivo, depurativo y antioxidante. Los elementos del mate son la bombilla, que cuando se tapa es uno de los momentos más frustrantes que pueda vivir una persona, el mate o porongo y la pava o termo. Cabe decir que los estilos y artesanías que podemos ver en estos elementos son, además de maravillosos, distintivos de las regiones de donde provienen. Ah, ok. Hay tantos tipos de mates como personas que lo beben y como formas de prepararlo, ya que puede tomarse amargo, dulce, con leche en un pomelo, con cáscaras de limón, con otras hierbas, con salizantes, largo, corto, caliente, frío, que le dicen tereré y se toman misiones, con limón y té que le dicen té y se toman entre ríos. Y los hermanos del Uruguay, que son maestros cebadores de mate, a tal punto que lo ceban mientras van en moto o bicicleta. Y para cebarlo hay que seguir una serie de requisitos bastante, bastante complicada. El mate lo ceba una sola persona y lo va pasando en rondas de izquierda a derecha. Solo quien ceba puede tocar la bombilla con las manos. Quienes estén en la ronda dirán gracias solo cuando quieran dejar de tomar. El primer mate siempre debe beberlo quien lo ceba. O si no, te están queriendo tomar de tonto, si te lo pasan. Y no es tu turno, tenés que darle un besito en el purito al porongo y devolverlo al cebadón. Esa son las costumbres. El mate es una costumbre, sí, pero también es un ritual. Quizás en el futuro nos verán a los argentinos cebando mate como hoy se ve a los japoneses con su ceremonia del té. ¿Quién te dice? Y el mate, como todo en Argentina, no está libre de contradicciones. En el país, cada habitante consume 100 litros de mate por año. Sin embargo, los tareferos, aquellos que cultivan la yerba mate y peor aún, fumigan los campos con pesticidas, comienzan a trabajar a los 12 años. Y lo hacen toda la vida. Trabajan en condiciones de precariedad laboral e higiene. Si les interesa este tema, pueden ver links a documentales en la descripción del video. El mate hace lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con gente o pensar si estás solo. Cuando llega alguien a la casa de un argentino, la primera palabra es hola. Y la segunda, los mates. Y es la forma que tenemos los argentinos de reconocernos entre nosotros cuando estamos en el exterior. Esta es la bebida de los argentinos en el mate. Súper interesante este video. ¿Qué te pareció el video? Súper chévere. Donde vos ves, se consume, ¿cómo lo toman? ¿Qué costumbres lo caracterizan? Dejanos saberlo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Y recordá que Argentina es un país hermoso y de grandes contrastes. Chévere, me gustó. Vamos a pararlo ahí. Wow, este video me gustó muchísimo porque te da bastante, bastante información. Y aunque sí fue rapidito, te lo explicaron sumamente rápido, pero me gustó porque sí se entendió ahí como que también me aclaró algunas dudas que tenía. Y sí me han contado muchísimo de lo que aquí el muchacho dijo en este video. Pero vamos a ver ahora el segundo video que se llama El mate no es una bebida. Y aquí te explica más bien el sentimiento. ¿Qué es lo que sienten los argentinos cuando toman el mate? Así que nos vamos directamente al segundo video. Y le damos play. El mate no es una bebida. El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre. Una costumbre, exacto. Rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien. Eso es lo que dijeron en el otro video también. O no estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola. Y la segunda... Unos mates. Unos mates. Esto pasa en todas las casas, ¿eh? En la de los ricos, en la de los pobres, pasa entre mujeres charlatanas y chismosas y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico o en los adolescentes mientras estudian. Todo el mundo. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales se van mates sin preguntar. En verano y en invierno. Es lo único que nos parecemos las víctimas y los verdugos. Los buenos y los malos. Cuando tenés un hijo, le empezás a dar mate. Cuando te pide, se lo das tibiecito, con mucha azúcar y se sienten grandes. Ah, qué lindo. Sientes un orgullo enorme. Cuando un es que en un cito de tu sangre empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Pero después, ellos con los años elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente, con cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomas unos mates. La gente pregunta cuando no hay confianza, ¿dulce o amargo? El otro responde, como tomes vos. Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de hierba. La hierba es lo único que siempre está en todas las casas, siempre, con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un día no hay hierba, un vecino tiene y te da. La hierba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día. En particular. Nada, pantalones largos, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar la primera vez unos mates solos. Mucha costumbre, traición, orgullo también. No es porque sí. El día que un chico pone la pava al fuego y toma Superman Mate sin que haya nadie en casa en ese momento, es que ha de todo lo que tiene alma. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es buena, es terrible la compañía. El respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras el otro toma. Y es la sinceridad para decir basta cambiar ayer. Es el compañerismo hecho momento. Yo quiero llegar a ese momento ya. La verdad es que la sinceridad al agua hirviendo es el cariño para preguntar estúpidamente. Está callente, ¿no? Es la modestia de quien seba el mejor mate. La modestia. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de una invitación. Es la justicia del uno por uno. Es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Y la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Que compartir. Qué lindo, me gustó. Me gustó bastante. Ok, vamos a pararlo ahí. Me gustó este video también. La hospitalidad, la sinceridad, la solidaridad, el compañerismo. Me gusta porque uno comparte con el mate. Ya quiero estar en ese momento, señoras y señores, a aprender. Y también estando con algunos de ustedes, algún argentino, argentina, y poder compartir. Qué rico. Y estoy como que ansiosa por aprender. Todavía no lo he hecho, pero voy a aprender. Voy a aprender, por eso estoy viendo estos videos. Ahora nos vamos al tercer video y este se llama ¿Cómo cebar o preparar un buen mate? Así que nos vamos al video. Vamos a darle play. Arte en casa. Amigos de Arte en Casa, estamos de nuevo con ustedes para llevarles un video a nuestras costumbres. Hay bastantes requerimientos para hacerlo. Desde Argentina, le presentamos nuestra bebida típica que es el mate. Mate. Vamos a empezar a describirles cada cosa para que lo puedan entender. Sí, por favor. El mate. Lo necesito. Es este recipiente, se llama mate. Y la infusión también se llama mate. La infusión y el envase. Este recipiente es de una calabaza. De una calabaza, de una planta, de un vegetal. Yo lo voy a sacar del sobroporte. Lo que se hace es, fíjense acá el tronquito donde está en la planta. Se la corta, se la ahueca. Lo pueden ver ahí. Se la ahueca. Y se la deja secar. Entonces, luego se le da un tinte, en este caso está labrado, y se le hace un soporte como es, como esto, para que... ¡Qué bonito! Para que pueda quedar parada. Me gusta. Otro elemento que compone el mate es la bombilla. La bombilla. Que es donde uno absorbe el agua de la infusión que hay dentro del mate. Ok. Esta bombilla se lava, como se lava el mate, después de cada uso. Se puede tapar con polvillo de la hierba. Bueno, se la lava echándole agua desde el pico directamente de acá. Para que salga por este lado. Y hay que tener cuidado cuando uno toma el mate, porque esto se calienta. Y entonces, más allá te vamos a explicar cómo se ceba el mate para que esto no suce. Y se tapa, quizás. Bueno, ahora les muestro el componente que completa el mate. Es la hierba. La hierba. La hierba es un arbusto, es un vegetal, que se produce en el norte del país de Argentina. En este caso, Misiones, pero hay otras provincias que también lo hacen. Misiones es el principal productor. Se la cosecha, se la deja secar con distintas técnicas para que conserve el aroma y conserve su gusto, su sabor. Luego se la procesa para poder utilizarla en el mate. De esta forma. Ok. O sea, esa es la hierba que yo voy a comprarte en la tienda. La hierba, en este caso, esta hierba es compuesta. Se llama compuesta. La hierba normal del mate es la que se hace del arbusto directamente. A su vez, en distintas proporciones se le pueden agregar otras hierbas, en este caso serranas, y para darle otro sabor, ¿no? Se le ponen otras hierbas que no son de mate, pero se las mezclan. Pero ya cuando estás más experimentado y ya sabes cómo se va a darlo. Bueno, en este caso, vamos a otro componente. El termo. Que nosotros lo usamos porque nos movemos por distintos lugares, entonces tenemos que llevar el agua conservada a la temperatura ideal para el mate. La temperatura del agua, primero el agua tiene que ser potable, lógico, y la temperatura del agua entre 80 y 90 grados. El agua no debe hervir. Si no, no lleva al máximo el sabor del mate. La temperatura del agua 80 o 90 grados, si hierve, procedemos a agregarle un poco de agua natural, pero lo importante es tratar de que no llegue a hacer el hervor. El termo, aquí lo tengo abierto, se introduce el agua, lo cerramos bien, y este termo conserva la temperatura del agua para poder ir con estas dos cosas. A cualquier sitio. Bueno, ahora vamos a proceder a preparar el mate. No es la única forma de preparar el mate, hay muchas formas. Yo le voy a traer una forma que aprendí de unas personas de corriente, de emisiones que la preparan de esta forma. Antes de comenzar, hablamos antes de la hierba. Es hierba, no hierba, no confundir. Se fijan en el paquete. Es hierba mate. Hierba mate, en este caso compuesta. Hierba mate compuesta. No es otra cosa. Bueno, extraigo la bombilla, saco, procedo a cargar de hierba. ¿Y cuánto le echas? En este recipiente que vimos recién. Tres cucharadas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce. En este caso ustedes verán que es un mate grande. Dependiendo del recipiente, me imagino. Y para muchos es el mejor mate de boca ancha, porque permite cebar un buen mate y que dure. Hay mates más chiquitos, pero son muy cortitos. Porque le llamo cortitos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tapamos con la mano la boca del recipiente, lo damos vuelta. Y haces un reguero. Y lo sacudimos. No importa si cae un poquito, bueno, no hay problema. Lo sacudimos. No sabía que se hacía así. ¿Qué logramos con esto? Es que el polvillo del mate quede en nuestra mano y la sacudimos. La sacamos de la mano y volvemos a repetir el procedimiento. No sabía esa parte. Qué interesante. Sigue saliendo. Sigue saliendo el polvo. Este polvillo uno lo puede ingerir o se va a tapar la bombilla. Ah, ok. Entonces le da como una calidad al mate. Ok. Entonces tienes que hacerlo. Fíjense que queda todo hacido acá la hierba. Pero tiene menos polvo. Eso es lo que queremos lograr. Por eso lo damos vuelta despacio. Ok. Damos vuelta despacio. Agregamos agua para que la hierba se humedezca. Ven que vuelve a entrar el agua. Se chupa el agua. Volvemos. Se chupa un poco el agua. Volvemos. Fíjense que tenemos aquí la humedad y acá hay hierba seca. En este caso introducimos la bombilla de esta forma. De esta forma. Hasta el fondo. Listo. Y volvemos. A. Echar agua. A completar con agua. Fíjense. Que yo tiro agua al lado de la bombilla y no sobre la bombilla. Si yo tiro sobre la bombilla el agua va a calentar la bombilla. En este caso no se va a calentar. Bueno. Que interesante. O sea. La mitad con agua y la mitad. Fíjense el costado. Bien. Es como que se absorbió todo. Nosotros vamos tomando mate. El agua se va. La vamos tomando. Se vuelve a llenar. A medida que el mate va perdiendo sabor. Avanzando en todas las tomas que se van haciendo. Vamos a proceder a tirar el agua aquí arriba para que lleve hierba nueva. Hacia el lado donde estamos tomando. Lo que estamos haciendo con esto es hacer un reservorio de hierba buena. De hierba seca. Y tomamos de este lado. Es como compartir el mate en dos. En este caso el mate dura. Qué interesante. Qué proceso. Bueno amigos. Luis. Me saldrá. Este es un típico mate argentino. No es el único como dije. Pero es rico. Y bueno. A disfrutarlo. Ah. Qué interesante. Ok. Vamos a pararlo ahí. Qué buen video este. Porque ahí me explicó. Y también. Siempre para mí es interesante verlo. Algo visual. Porque así como que aprendo más. Me pareció súper interesante. Es como que. El. La hierba mate. Absorbió todo el agua. Y es como que mitad agua. Mitad. Qué interesante. Ok. Ahora la cuestión va a ser. Que a mí me salga esto. Señoras y señores. La primera vez. Estoy segura que no me va a salir. Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Hasta aprender. Y que me vuelvo. No experta tampoco. Pero por lo menos que. Que haga un buen mate. Vamos a ver. En un futuro no muy lejano. Voy a. Voy a practicar. Por si acaso. Voy a practicar. Y este último video se llama. Cómo hacer un buen mate tradicional. Vamos a ver. Si varía. Alguito del video. Que acabamos de ver. Vamos a darle. Play. Vamos a ver. Porque sé que hay diferentes maneras. De también. De hacerlo. Y de tomarlo. Así que vamos a ver. Cómo hacer un buen mate. ¿Qué se necesita? El mate más adecuado. Es la calabaza. Si es de boca ancha. Mejor. Ok. Que. Uy. No leí. No leí. No leí. Ah. Se me pasó. Un momento. Un momento. Por favor. Se me pasó. Oh no. Eso ya lo vi. Si es de boca ancha. Que sea de metales nobles. Como plata o alpaca. Ok. Vamos a seguir. Hierba mate. De su preferencia. Ok. Hierba mate. Agua caliente. Pero no ir viendo. Según lo que aprendí del otro video. Cinco pasos. Calentar agua a 80 grados. Ok. Poner la hierba en tres cuartos. Ok. Ok. Esa es la medida. Mejor. Porque. El otro video fueron 12 cucharas. Tapar, invertir y agitar unos instantes. Cuida que la hierba quede recostada sobre una de las. Un momento. Por favor. Otra vuelta. Oh. Es sobre una de las paredes. Ok. Ok. Y hacerlo repetir. Eso me parece. Colocar agua tibia suavemente en el hueco. Esto. Voy a pararlo para poder leer. Esto hará que no se queme la hierba y en consecuencia uno pierda el gusto rápido. Ok. Creo que hay que repetir esa parte. Ese paso de sacudir para sacar la tierra. Y que quede la hierba mate en una de las paredes. Ok. Qué interesante. Vamos a seguir. Dejar reposar unos minutos. Introducir la bombilla en el hueco húmedo. Pero yo digo, ¿cómo no se tapa la boca en la punta? Dios mío, Rocío. Estoy pensando en otras cosas. Estoy pensando, porque cuando metes la bombilla, no se tapa. O sea, cuando vas a tomar, no sé, por toda la hierba que está abajo. No sé. Voy a retroceder un poquito porque me perdí esto. Si tapas la boca al ponerla, ayuda a que no se tape. Ah, ok. Ahí está. Esa fue mi respuesta, señoras y señores. Pero igual, cuando estás tomando, no, toda la hierba mate no se sube. No lo sé. Tengo que probarlo. Es por eso que estoy viendo esos videos para poder yo misma probarlo, aprender y hacerlo. Yo misma, señoras y señores. Y quizá, bueno, sí, en un futuro necesito tomar un mate de una persona de Argentina. Porque sé que va a ser completamente diferente a lo que yo voy a hacer. Pero vamos a seguir. Escapas la boca al ponerla, ayuda a que no se tape. Listo. Ya puedes comenzar a cebar y disfrutar. Procura no mover la bombilla. Y cebar siempre en el mismo lugar. Cuidando no mojar la hierba seca. Ok. O sea, siempre vas a cebar. Ok. Siempre en el mismo lugar. Y cuidando que no mojar la hierba seca. Ok. Así disfrutarás más tiempo de una. Qué interesante. Vamos a pararlo ahí. Qué interesante estos videos de la hierba mate. Aquí aprendí muchísimo. Voy a quitar los audífonos, señoras y señores. Estoy con los pelos parados ahora por los audífonos. Pero no importa. Aprendí muchísimo y como lo dije anteriormente, yo aprendo más viendo y también tocando y dependiendo lo que sea. Pero visualmente esto me ayudó muchísimo porque ahí estoy viendo. Es un proceso en realidad. Todos los requisitos, todo lo que necesito para poder hacer la hierba mate. Necesito el recipiente, necesito, bueno, el agua que ya sea ahora la temperatura 80, 90 grados. Me pareció interesante. No sabía esta parte de sacudir, de voltear el recipiente y sacudir para deshacerte del polvo. Y hacerlo creo que repetir ese proceso, ese paso varias veces hasta que no haya tanto polvo. Me imagino. Me pareció interesante que la bombilla cuando la metes, yo pienso, si la meto y voy a absorber, voy a tomar, no me va a salir la hierba mate. O sea, no se va a subir por ahí. No sé, tengo que ver la bombilla y quiero ver la parte de abajo para ver cómo está hecha. Porque tiene que tener sentido. Necesito verlo, señoras y señores. Estoy recontra ansiosa por yo hacerlo. Y estoy segura que no me va a salir como le salen a ustedes porque ustedes tienen experiencia de años. Esto viene desde niños, según lo que estoy escuchando aquí. Y me encantó porque hasta ahí dicen que uno se hace hombre cuando te dan ganas y tú solo empiezas a tomar el mate. Me encantó eso porque se siente tan bien. Y sí me imagino, y sí lo he escuchado, que lo primero que tú ves a un argentino y te dicen hola, te saludan. Y lo segundo que te dicen es tomamos un mate o deseas un mate. Es lindo porque ahí se ve la hospitalidad, la solidaridad, la hermandad también. Muy gentiles los argentinos, muy cariñosos. Y me gusta porque es como que muy amiguero también. Ahí compartes y sientas el cariño de un argentino porque eso es lo de ellos. Eso es como lo dijeron en los videos también. Es como que un rito, es una costumbre, es una tradición argentina. Estoy recontra ansiosa, señoras y señores. Así que voy a conseguir, voy a tratar de conseguir el mate, el recipiente, la bombilla, todo lo que necesito para poder hacer yo misma el mate. Ese va a ser el paso, la parte 2 de esta serie del mate, señoras y señores. Porque no puedo hacerlo todo junto en un solo video. Y además la parte 3 va a ser, vamos a compartir. Ya después de yo haber tratado de hacer un mate, vamos a compartir. Y quiero preguntarles a ustedes y también aclarar más dudas que tenga. Porque sé que hay muchísimas personas, diferentes provincias, que lo toman de diferentes maneras. Así que quiero aprender cómo tú lo tomas, cuál es tu costumbre. Quizá tu familia lo toma diferente que, no sé, que otros parientes de otras provincias, no lo sé. Pero estos videos me fascinaron porque me brindaron muchísima información necesaria para poder aprender más, descubrir más. También me mandaron otro enlace que es la historia del mate. No es video, es más bien para leer. Así que también voy a leer ese enlace que me mandaron. Muchísimas gracias a todas esas personas que pudieron mandarme esos enlaces porque me ayudó definitivamente muchísimo. Estos videos súper útiles, señoras y señores. Pero cuéntame, dime, ¿qué es lo que tú sientes cuando tomas un mate? Y acuérdense también que vamos a estar compartiendo todo esto en la parte 3 de esta serie del mate, señoras y señores. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.